3 15 97 90 como tenía anteriormente voy a estar entregando boletos para el festival de la salsa voy a estar entregando boletos para ver a bad bunny stadium concert carol g la bebesota y para la última misión de wisin y yandel muy buenos días mi gente de nueva york a través de la mega mi gente de los ángeles a través de la mega miami orlando y tampa a través del nuevo sol puerto rico a través de play y a través de nuestra aplicación la música vamos a recordar jueves clásico en vivo desde vegas dímelo huracán jesús dímelo dj madrid tiny breezy estamos red y vamos a gozar si te quieres divertir con me canto y con tu amor solo tienes que vivir un verano en nueva york conmigo se levantan de rodillas los amigos caprichosos te llevan para las villas o a la montaña del lomzo luego a la gira de un barco a la playa de un chandrillo la fiesta del mamoncillo o con la pompa en un chardón si te quieres divertir con el canto y con primor solo tienes que vivir un verano en nueva york el patrola independencia el de chile borisqueño todo caldito parece un sueño sin lo gozar con prudencia fiesta con flor y la piel hay en el mar que tendrá si de mano no mueve de la fiesta del tamar conryw m y oh ferano entré a e m 2 m per m y H Un verano en Nueva York Juegan calentando motores en vivo desde Las Vegas Sin City, jueves clásico Se formó la rumba, se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros Número sermonizar Empiezo yo por cantar Una rumba pa' Bolondía Un hua 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 Venezuela Son montuno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi borinque Viene uno a interrumpir Dice que el señor sereno Si a mí me manda a dormir Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda a dormir? Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Dice que el señor sereno Tú que eres bolerista También yo vine a cantarte a ti Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? A mí no me manda a nadie Usted no me manda a mí Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Yeah Recordando Gracias por la cindoría Nueva York A través de la mega Miami Orlando y Tamba A través del Nuevo Sol Puerto Rico a través de Plin Se está poniendo vuelo Están bailando los pasillos Oye Bueno, estoy calentando Buenos días Y dice Alex Sensation Jueves Clásico Yo me arreglo en Puerto Rico Yo me arreglo en Puerto Rico Yo me arreglo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Pueblo que yo quiero y me quiere Aquí llevo vasos con sabor Pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Tinguaro Con tremendo tumba y to Pero, pero, pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Tinguaro Con tremendo tumba y to Y allí me encontré a Tinguaro Con tremendo tumba y to Y allí me encontré a Tinguaro Oye Se quemó el cofitillo Se quemó la malla La vacilla y la quincaya Y vasos blancos en colores También tengo coladores, a cuatro y cinco chavitos Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vaso en colores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores La islita del corazón Ramón, la islita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Allá en el mercado me encontré a Maya con su toalla Y un vaso mira le implore Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Copitillo, sé que es buen copitillo La Maya, la Baja y la Quincaya, pero mi paso no vaya Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Ay, pero que yo me voy, sí, sí, que yo me voy, me voy Como es con la negra Dolores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Si te vas, que te vayas bien, vete Ven para que compres Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Sabor Boricua Arpegio de Piano Don Jorge Milen Estamos recordando jueves clásico en vivo desde Las Vegas Sigue reportando la cinturía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la foto, en el bote, en el submarino, en el avión 1-800-315-9790 Instagram Alex Sensation Juega, juega Yo soy Boricua y mi amor es Puerto Rico Yo soy Boricua y mi amor es Puerto Rico Nací en los campos del centro de mi tierra Yo soy Boricua y mi amor es Puerto Rico Es muy de veras que somos rico, 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 rico Es por eso que nos dicen la tierra de la y bendito Y es que la naturaleza con cariño y con destreza nos dio mucho de toito Dice Puerto Rico, rico, rico que rico Rico, rico, pico, 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 bando rico El pueblo de Mayagüez se dio el mundo de la era Fuerzo en su carretera, pavimentas de café Oígalo usted Puerto Rico, 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 pico, 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 bando rico En el barrio Guamaní encontraron un tesoro Y en con el edad de oro El pirata confrecí Inicia el día ¡Ave María, qué rico! Calentando motores Jueves Clásico En vivo desde Vegas ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Puerto Rico ¡Ay, qué rico! Rico, qué rico Rico, rico, pico, 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 bando rico Te cantó Don Pedro Flores Rafael el divanito Y hoy en mi canto del alma También eres bonito Pero Puerto Rico Rico, qué rico Rico, pico, 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 bando rico Todos cantan a su tierra Le cantan con alegría Y hoy aquí con su permiso Quiero cantarle a la mía Pero Puerto Rico Rico, qué rico Pico, 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 bando rico Dura, 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 dura Por ahí viene el temporal Alex Sensation Música Alex Sensation Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento coge el destino en tu mano Echa pa'lante mi hermano por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te rinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida Porque se pierde sangre querida Con sangre nueva indestructible Hay unidos venceremos Y yo sé que llegaremos Con sangre nueva indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman el invencible Con sangre nueva indestructible Aunque no tengo guille de superman Métame mano y ya verás Con sangre nueva indestructible Alex Sensation Indestructible Indestructible Juega, juega, juega Estamos recordando Jueves Clásico Hale la bocina, la bocina Para los camioneros, camioneros, camioneros Hale la bocina, la bocina, la bocina Alex Sensation En vivo desde Vegas Tú que decías Que ya no servía Oye, tú que decías Que ya no salía Ahora mismito mi hermano Yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas Oye, los fueron sonar Ricardo viene de frente Con su sonido bestial Viene Ritchi, viene mirao' Como bestia tocando tumbao' Ay, viene Ritchi, viene mirao' Como bestia tocando tumbao' Salte del medio que está agañao' Y viene como bestia tocando tumbao' Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando un tumbao En el avión, donde quiera que me escuches, un abrazo caluroso Recordando, jueves clásico, porque recordar es vivir Alex Sensation en vivo ¡Ay, Alex! ¡Sí, cómprame Richie, tócame ya como bestia tocando un tumbao! Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando un tumbao Él no es el travinque, es el trabancado, pero viene tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando un tumbao Con su pierna y con su orquesta, Richie sigue sonando el tumbao Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando un tumbao Salta del medio que está gallao y viene como bestia tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando un tumbao Salta del medio que está gallao como bestia tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando un tumbao Que linda, que linda Descarga Alex Sensation Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá Azúcar Recordando, mami, recordando Una salsita clásica Preciosa Prepárame la línea, vamos a la aire 1-800-315-9790 en vivo desde Las Vegas La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentito Mientras canto un guaguampo Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena Y guaguampo Eh mamá, eh mamá El mundo con el corito conmigo Azúcar ¿Cómo dice? Última ¿Cómo dice? Si quiere gozar, si quiere bailar Quimpara, quimpa, quimpa Quimpara, quimpa Quimpara, quimpa Quimpara, quimpa Ahí lo baila María Tampiego se hizo Quimpara, quimpa Quimpa Qimpara, quimpa Quimpara, quimpa Quimpara, quimpa Quimpara, quimpara ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Cafecito con azúcar! ¡Vámonos para allá! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Qué rico, hermano! ¡Qué rico! La reina Celia Cruz, hermano. ¡Dímelo, Luis, mí! ¡Dímelo, Luis, mío! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos! Salsita para los rumberos Calentando motores en este jueves presocial Juerdes, Cachi Viernes, Friday Junior, Jueves Clásico Throwback Thursday, TVT Estamos recordando porque recordar es Vivir Me gustó eso, el aplauso, el aplauso Eso estaba lindo, mano, lindo, lindo Y apenas estoy calentando motores Estoy aquí en vivo desde Las Vegas Llegamos ayer Las Vegas Cambio de tiempo aquí siempre me, muchachos Aquí tengo que madrugar, cuando vengo aquí a hacer el programa Aquí apenas son las ocho y media de la mañana Three hours before Me toca madrugar aquí, muchachos Estamos en vivo, Nueva York a través de Las Vegas Gracias por la cinturidad, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania Toda mi gente del área triestatal Mi gente de Miami, todo el sur de la Florida Los Cayos también a través del sol Orlando y Tampa a través del nuevo, nuevo, nuevo sol Puerto Rico, la isla del encanto a través de Play A través de nuestra aplicación La música app en el mundo entero Deja ver por aquí Sensation Saludito para de cumpleaños Happy birthday para Viviana De Stanford Happy birthday Viviana Alex, un saludito de cumpleaños Deja ver por aquí Para Franco Gabriel Happy birthday Franco Alex felicita a mi mami que está de cumpleaños hoy De parte de sus hijos ¿Cómo se llama? Puso el nombre de los hijos Y no puso el nombre de la mamá Chicos, ponme el nombre de tu mamá por favor Un saludito para mi mamá de parte de todos sus hijos Puso el nombre de todos sus hijos Y no puso el nombre de la mamá Ok Happy birthday to your mom Breezy Read first, man Jesus Alright Vamos para la línea Hello, buenos días Good morning ¿Qué me habla? Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Gracias por la cinturidad, mi amor Trabajando, escondidita Que no te coja el jefe ¿A quién quieres saludar, mi Sabrina? Y ya Ok, baby Listo, mamita Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este jueves clásico, baby? Cuéntamelo todo ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿En dónde trabajas? Una fábrica Una factoría allá en Hialeah Listo Nice Gracias por la cinturidad, mi amor Saludito para tus compañeros de trabajo también Muchas gracias, mi amor Gracias Gracias, baby Un besote para ti Gracias por eso Cuéntame, ¿para cuál evento te puedo invitar, Sabrina? Salsa Festival 9 de julio Ya en par de semanitas Le toca a Miami ahora el Festival de la Salsa Listo, mami Quédate en línea No te me vayas Para coger tu información No te vayas Quédate ahí All right Un merenguito clásico Viene bajando Set de bachata clásica Reggaeton vieja escuela Underground Reggae Freestyle House Cumbia Dime cuál es tu clásico de cualquier género Y yo te lo mezclo en vivo Tengo un jardín de rosas Tengo un jardín de rosas Tengo un jardín de rosas Te lo entero Yo te veré caer Como se cayó Maldita de su pata, me aburrido, mientras más alto te sumas, me voy a caer Me harás como una guanábana que se dejó a no caer Deberé caer, deberé caer No sé cómo te atreveres sin a mí que no tiembla cuando te hablo así No sé cómo te atreveres sin a mí que no tiembla cuando yo te hablo así Si las mujeres cuando la enamoran, son drogas, ríen y hacen un llor Y yo me río y no es un lío, esto no es un lío ¿Y qué dirían las que se enteran? De mi manera, el corazón yo les vacío Y te va, va, que lo sepas, te traigo rosas, también violetas, ramilletes de mi oso Y también pompones, que todo mi cariño es lo que compone Pues que yo sea romántico, ni tampoco un predoy Pero todas las muchachas siempre van donde que voy Y me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado Y quieren conquistarme con un hechizo, si me barco a ti te pido permiso Mira, yo soy muy sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero ¿Qué bolsillo? Bolsillo, tengo un Mercedes, es mejor que el deducido He superado las riquezas de los chujillos Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo Tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flores Recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Y es como la más bonita para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Y es como la más bonita para el amor de mis amores I fall down and pass the test Everybody knows that I do the best Bés a no the ease, bés a no the way Bés a no the soul, bés a no the way Yo rock your bucket, ooh Yo para aquí no, cash, top, a beat, and gotcha Let's go man, saca, say You gotta do it, do it, do it Oye, dice que Bahía es el varón ¿Sabe cómo es? Yo me requito clásico Alex Ensecha Agüecho le dice a tu mujer que enamora mucho Agüecho le dice a tu mujer que enamora mucho Que nada más que se lo lleve en bella está muy viejudo Que nada más que se lo lleve en bella está muy viejudo Y le dice Yo soy el varón Y el tiempo que se va no vuelve Hasta lo maduro no vuelve a ver Y el tiempo que se va no vuelve Hasta lo maduro no vuelve a ver Y el tiempo que se va no vuelve Hasta lo maduro no vuelve a ver Y el tiempo que se va no vuelve Cuando lo maduro no vuelve a verte Y el tiempo que se va no vuelve Y el tiempo que se va no vuelve Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia Una muchacha muy linda, muy chica y de buena familia La rubia solo quería salir del nudo de su padre Y el moreno se creía que ya lo amaba más que a nadie Llegó el día de la boda, llegaron los invitados Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Cuando llegan al hotel, allá lo estaba esperando Un novio que ya tenía y mandan al negro pa'l trabajo Un novio que ya tenía y mandan al negro pa'l trabajo Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Con fuerza Dame mambo, dame mambo, dame mambo, dame mambo, dame mambo Sácala a bailar ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Candido. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Aprobadita. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Alex Sensation. Ay, Alex. A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo acá. Y vengo, y vengo yo sospechando de que usted me está engañando. ¿Con quién? Con la muchacha morena. De la esquina, de la esquina. Y a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los mismos que a ti te han tirado al agua. Y ahora te ves descubierto. Y se te olvidó nada. Y ahora te ves descubierto. Y se te olvidó nada. ¡Tapillao, pillao, pillao, pillao! ¡Tapillao, pillao, pillao! ¡Tapillao! Allí en el estadio. ¡Tapillao! En el Malcón. Tapillao. Porque yo te vi. Tapillao. En el defensor, tapillao. Allí en el Estadio. En el Malcón. ¡Tapillao! Porque yo te vi. Tapillao. En el extensor. Tapillao. Y me lo dejaron. Y emic Ideon Clavel, una vez escondida, papá, Capillao, te pude ver Capillao, te pude callar Capillao, te pude ver Capillao, te pude ver Te pillé con la mano en la masa Jueves Clásico Gracias por la sintonía Alex Sensation Una más, una más, una más Capillao, te pude ver Camilao, te pude ver Más fuerte A la fuerza 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 A la mujer de un amigo mío Se la está Cuidado Aconsejando A mí me duele Porque este amigo ya está inocente De lo que está pasando A la mujer de un amigo mío Se la está Alex Sensation Yo no Aconsejando A mí me duele Porque este amigo ya está inocente De lo que está pasando Es mi bola del mar No tiene corazón Juega con el amor Sabe disimular Es mi bola del mar No tiene corazón Juega con el amor Sabe disimular ¿Cuántas veces le ha dejado Un te quiero? ¿Cuántas veces le ha fingido El amor? Sin darse cuenta Que allá arriba lo vigilan Que en el libro de la vida Está marcada su traición Sigue ¿Cuántas veces le ha dejado Un te quiero? ¿Cuántas veces le ha fingido El amor? Sin darse cuenta Que allá arriba lo vigilan Que en el libro de la vida Está marcada su traición King Kong King Kong King Kong Con Doño Con Doño Acabando Vamos a la bachata Una bachatica clásica ahora Sentimientos Señor, se fue la mujer La que me enseñó a querer La que me entregó su vida Ahora solo vivo yo Encontrando aquel amor Que le dio vida a mi vida Porque sin ella muero yo Y si no vuelve otra vez Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Estamos recordando Pícala, pícala Engañándome con otra Adiós, adiós para siempre Porque me voy de tu lado De tu vida para siempre Oye mujer Lo que te digo Que ya estoy arrepentido De lo que te hice sufrir Vuelve, vuelve, vuelve conmigo Porque si no está conmigo Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Mami Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Nereida Nereida Que vuelva Porque muero yo Ah, Regina Que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo ¿Cómo que dices? Ah, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ah, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará? ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Vaya mío, sílame Dile que la quiero ver Vaya mío, sílame Dile que la quiero ver Me buscaba en toda parte Y no la pude encontrar Me buscaba en toda parte Y no la pude encontrar Dígame usted, cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted, cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Vaya mío, sílame Dile que la quiero ver Vaya mío, sílame Dile que la quiero ver A dónde estará la que me ha enseñado a amar La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada A dónde estará tu dulce mujer A dónde estará tu dulce mujer A ella nos diga si la ve Dile que la quiero ver A ella nos diga si la ve Dile que la quiero ver Me estás viciando una pena Siento que me falta aire Lo que me ha pasado a mí No se lo deseo a nadie Fue un cohete dirigido Que impactó mi corazón Mi mujer está con otro Me ha jugado una traición ¿Quién me ensalma este dolor? ¿Quién es de ese a mi tristeza? Yo sufriendo amargamente Arden llamas de cabeza Y aunque no tengo testigo No cabe duda que sí No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo La vi Saliendo de la cabaña ¿Quién me ensalma este dolor? ¿Quién es de ese a mi tristeza? Yo sufriendo amargamente Arden llamas de cabeza Y aunque no tengo testigo No cabe duda que sí No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo La vi El Rey Supremo Luis Vargas Ay, como me duele haberla visto Melvin Ceballos Tú la viste también Yes Pero aquí estoy Luis Vargas en persona ¿Quién es de ese a mi tristeza? Con el amor de locura y pasión Vivir juntos tú y yo El amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Vivir juntos tú y yo El amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que si un año es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Y daré mi completa alegría Sin pensar que la noche aparecería Amándote Haciéndote el amor Mi amor Amándote Haciéndote el amor Oscar Zarante Amor a medio tiempo Linda Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Quien quiera que es él Yo no soy celoso El que quiera que es él El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Una medalla Sami, una medalla Una presidente No, no Jumbo Abusador Juega, juega, juega Jueves Clásico Llora Óyela, óyela Es al alma que llega Hoy se ve Hoy sí Mañana no Hoy sí Mañana no Hoy sí Hoy sí Mañana no Mañana no Ahí tenías los tres golpes Salsa Merengue Y bachata Clásica Tres golpes Por ahí viene el cuarto Quinto, sexto golpe También Saludito para mis amigos De Master Barber Inc Mi hermanito Rolex Carlos Joel Robert Big John ¿Quién más está por aquí? Sensation Saludito para Sammy Lebrón Y toda tu gente allá en Fajardo Mi gente en Fajardo Muchas gracias Soraita también Allá en la Isla del Encanto Mi hermanito Amauris Wendy Machin Vanessa Frías Hola Vanessa Buenos días mi amor Bienvenida Lidia Está aquí en Las Vegas Panameña Me dice Alex Te escucho todos los días Lidia McKenzie Quiere ir al party esta noche conmigo Aquí en Las Vegas Comenzamos Maluma Land Today Jueves, viernes, sábado y domingo Mi hermanito Maluma Becky G Zion y Lennox Blessed DJ Snake Y quien te habla Alex Sensation Maluma Land Desde Las Vegas All right Llamada número 9 Nueva York A través de la mega Miami, Orlando y Tampa A través del sol Puerto Rico a través de play A través de la música app Cuando regrese Voy a prepararte la hora de lunch Los que van a almorzar conmigo Buen provecho Buen apetite Guarda el sobradito Y los que van a hacer ejercicio Vamos a quemar calorías Viene bajando un set de reggaetón Clásico Vieja Escuela Underground Reggae Freestyle House Y más Llamada número 9 Se gana boletos para ver a Carol G Bad Bunny Festival de la Salsa O la última misión De Wisin y Yandel Pégate ya Y buena suerte Mete mano Jesús Huracán DJ Madrid Tiny Breezy Suéltala Clean, clean Limpiecito Papi Limpiecito Limpiecito Papi Limpiecito ¿Verdad? ¿Cómo está la conexión? ¿Está bien? Solid Connection Solid Déjame entrar aquí a YouTube Estoy haciendo un test En YouTube Para el sábado Tú sabes Estoy haciendo el test hoy Para que Chequeando la conexión Chequeando todo Está haciendo un calor aquí Breezy ¿Verdad? 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 It's over 100 degrees Every day Hoy va a estar a 100 Mañana 104 Y el sábado 106 How am I going to do that live? I can't Yo no creo que voy a poder hacerlo afuera I'm going to try Pero I don't think I'm going to be able to do that outside No way, man Se me van a calentar los equipos Y se me va a calentar el chiquito Me voy a quemar el chiquito No, 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 no I'm going to have to do it I'm going to do it indoors I'm just going to do it indoors And do some good lighting So you can see the outside Qué vaina, eh Qué vaina Calor que está haciendo aquí Eh Deja ver por aquí Sensation Voy para YouTube Uh Ta-ta-ta-ta-ta Deja ver por aquí I'm going to chat with you guys Estamos en comerciales Ahora mismo en las radios Mientras que estamos en comerciales Voy a chatear con ustedes Aquí en YouTube Estoy haciendo una prueba Esto es una prueba Chequeando el sonido Y la conexión Para el live del sábado ¿No? Un saludito para la familia Rocha Moreno De North Carolina Alex, te escuchamos Te escuchamos desde Fort Jackson South Carolina Aileen Rodríguez Hola Aileen Cecilia Oyola Tu fan número uno Muchas gracias Cecilia Thank you baby Un saludito para Ángelo Aguilar Gracias Ángelo Un abrazo Babi, bendiciones ¿Quién más? Carolina Zarante Hola Carolina Spammers Spam risk Me está llamando Alguien dice Spam risk Ya tú sabes Que son telemarketers Hello Can I speak to Mr. Sensation? Hello Mr. Sensation Yes The warranty On your card La madre que te parió Hang up Alex un saludito Para la familia La gente de Returns En Rich Life De parte de Monica Smiley Daniel Luna Muchas gracias Daniel ¿Se escucha bien? Ok Estoy chequeando todo Y esto es una prueba Esto es solo una prueba Del sistema De Alex Sensation Para que el sábado En Live Quede Very good looking Si pueden ver ahí atrás Se ve toda Las Vegas Ahora mismo Aquí apenas son las 9 de la mañana Tengo que madrugar Por eso tengo la voz Un poquito así onda Tengo la voz un poquito así Porque aquí Tú sabes Tuve que madrugar La voz la tengo así Hoy me levanté con la voz La testosterona activada Hoy tengo la Testosterona Activada La testosterona Es que comí pescado anoche También se me subió el fósforo Se me subió el fósforo Fósforo Ay hambre Esto es lo que hacemos Cuando estamos en comerciales By the way Esto es lo que hacemos Nosotros aquí Jodemos Mientras que estamos en comerciales Nosotros hacemos Alex Quiero escuchar algo De Héctor y Tito En el set de reggaetón Héctor y Tito Algo de Yankee Claro Don Omar Por supuesto Wisney Yandel Claro que sí Tego Calderón Obvio El feo de la nena linda Así me dicen a mí El feo de la nena linda El más caracachín Mamá La familia Suárez Vargas Desde Las Vegas Gracias Jorge Rafael Píriz Un abrazo papi Desde Kissimme La gente ahí en Kissimme Kissimme O Kissimme Kissimme O Kissimme Kissimme Como se diga Ok ¿Cuánto falta papi? Alexandra Peña Desde Orlando Hola Alexandra ¿Cómo estás tu gallita? Bendiciones mi amor Bendiciones La familia Flores ¿Qué más por aquí? Alex Un saludito para Bárbara Bárbara De parte de Javier Morales Jorge Armando Hidalgo Trujillo Saludos hermanos Desde Madrid Joder tío ¿Cómo están mi gente Allá en España? Hostia Quiero conocer España Yo nunca he ido a España Ir allá a la A la madre patria I want to go to Spain I want to Es que Estoy planeando Si no que tengo Trabajito ahora Este verano Te estamos trabajando Tú sabes En la pandemia No hice muchos shows Tengo que recuperar Lo que perdimos En la pandemia I gotta Work Make up Pero estoy que me escapo Por allá con la Wi-Fi Para España Para Grecia Para Italia Y para Francia De pronto Bueno lo que dé tiempo Quiero irme dos semanas Con la Wi-Fi para allá Llevarme los equipos Y hacer el live desde allá Transmitir en vivo Desde Europa Eso nunca lo he hecho Lo he hecho en Dubai Lo he hecho en todas las partes Que viajo Pero nunca he ido a Europa Alex Sensation Ok ¿Estamos listos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos que volver 30 segundos Tell the guys Tell the guys ¿Están listos? 20 segundos ¿Todos están listos? Ok ¿Todos están listos? Ok ¿Todos están listos? ¿Todos están listos? ¿Todos están listos? ¿Están listos? Dice el hombre que los parió El que me esté llamando No me llamen cuando estoy trabajando ¡Ja, ja, ja! ¡Alright! ¡Estamos ready! ¡Alex Sensation! ¡Ok, ha'm reloaded! ¡Estamos ready! Gracias por la sintonía. WRXD, Bajardo San Juan, WXDJ, J. Fuller del WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYL BATELYN. Jueves presocial, jueves, catchy viernes, Friday Junior, jueves clásico, Throwback Thursday, TV Team. Jueves 23 de junio, si está de cumpleaños, feliz cumpleaños, aniversario también. Gracias por la sintonía, Nueva York a través de la mega, Los Ángeles a través de la mega, Miami, Orlando, Tampa a través del nuevo sol, Puerto Rico. A través de Play y a través de la aplicación, la música. Estamos recordando, Throwback Thursday, comunícate conmigo, Toll Free, Anywhere in the U.S., 1-800-315-9790. Dale, man, pinche, que todo tapando el switche. Yo lo que, lo que, lo que, papi, sigo haciendo el ditche. No se hagan el ditche, papi, que todo a lo ditche. Mucha cullaera, pa' que muayas no te pide. Oye, mala triche, tampoco cabrón, yo bien piche. Tú no metes, cabra, Sara, man, pinche. Tú no metes, cabra, Sara, man, pinche. Tú no metes, cabra, Sara, man, pinche. Y si te me enfocas, nos vamos a switche. Sáquete la disco a la que no te vas a gozo. De estos gatas que llegó el mambozo. Lunes de la torta, pero yo no vendo coso. Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso. Como yo no tiene, ya tú sabes, está sedoso. Tú replicas el mambo, que llegó el más poderoso. Nardo saca a otro que lo tiene a todos curiosos. Si las gatas bailan en la pista, fabuloso. Tíreme, muchachos, que yo no seré coroso. Lunes, ¿y quién más bachatero que nosotros? Esta noche es de travesura. Esta noche es de travesura. Te voy a demorar en la noche oscura. Esta noche es de travesura. Tú estás jugando mi calentura. Esta noche es de travesura. Te voy a demorar más que encuentre dura. Esta noche es de travesura. Báilalo azaroso, que estos gatas que llegó el mambozo. Lunes de la torta, pero yo no vendo coso. Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso. Como yo no tiene, ya tú sabes, está sedoso. Tú replicas el mambo, que llegó el más poderoso. Nardo saca a otro que lo tiene a todos curiosos. Si las gatas bailan en la pista, fabuloso. Tíreme, muchachos, que yo no seré coroso. ¿Qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo. ¿Qué vas a hacer? Dímelo. ¿Qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago enloquecer, dímelo. ¿Qué vas a hacer? Zumba, JD. Héctor, el bambino y divino. Nos fuimos con la bachata bien duro. Looney Tune, Nelly y la alma secreta. Todo el mundo en la discoteca. Nos fuimos hasta abajo. Mami, hasta abajo, nos fuimos hasta abajo. Mami, hasta abajo, nos fuimos hasta abajo. ¡Nos fuimos! Báilalo azaroso, báilalo azaroso. Que llegó el más mozo, que llegó el más mozo. Báilalo azaroso, báilalo azaroso. Llegó el más poderoso, llegó el más poderoso. Si las gatas baila en la pista, fabuloso. Si las gatas bailan en la pista, fabuloso. Si las gatas bailan es la fiesta fabulosa Que cual no es poderosa Tengo calderón pa' que retoce Vuelvo a nuevo, me siento ardiente en la mía Ya ando bien perfumado y la paca Por si nos fijan sin misterio Lleguen en ese desplacer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reporten si a sus hogares Y si es rique vamos a hacer maldades Mueva su punto Cuando yo le estire mi tunso En la cintura traigo mi tunso Mami yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje en celo Ya soy el mate Quisiera que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tu sabes que yo hago que brillo Soy el number one Más monstruo que los de Thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Vamos morena culipandesa Esa batea, cachea Pero que también pichea Las golfea Esa si no fantasmea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemy de los guasibiri El que nunca tira trililis Sandunga para el nilis Sabor de aquí pa' ti Mami Por chata de ajonjulí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las mamatas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina Mija No te me cohiba y exija A menos que tú quieras Hacerte un valija Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge el consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premiado Por no haberlo en esta pucha O eso sí es favo A última hora Gótate el loco en la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ariesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen El que yo ya sé El de la aventura de aquella noche Lo saben bien Que aunque lo niegues Tú me conoces Acércate Acuérdate Del hombre que te hizo suspirar Te hizo reír Te hizo llorar Y te puso a bellaquear Tu cuerpo vi Mi cuerpo vi de mal Y te puso a bellaquear Tu cuerpo vi Y mi cuerpo vi de mal Alex Sensation Llegó tu pistolero Revolcaste el abispero Déjame lamperte el trasero Dale a mi hiki en el mollero Si no me das un canto Me voy pa'l c***ero Pistolera, guerrera, fiera, vaquera Déjame fregarte la trasera Vamos a hacerlo al lado de la nevera En la bañera, en la litera Y en la escalera Tú no eres una cualquiera Tú no eres una cualquiera Pero hoy compórtame Como una ramera Grita tú no mi nombre Que soy el hombre Que te puso a bellaquear Tu cuerpo vi Mi cuerpo vi de mal Mamacita Que te puso a bellaquear Tu cuerpo vi Mi cuerpo vi de mal Es el hermoso acorde En la disco bailoteo Me clavo con un meteo Eso Eso perro Nardeo Saciando un deseo Eso perra Bailoteo Me clavo con un meteo Eso Eso perro Nardeo Saciando un deseo Eso perra Soy tu perro Tú mi perra chulita La dinamita La que la ropa se quita La abusadora La favorita La señorita que grita Muy sin dales Eso perra Dile que dejan fuerte Que te gusten las hoteles Y los camarotes Cambiar el bote Andar con escote Vi también El masacote En la disco bailoteo Me clavo con un meteo Eso perro Nardeo Saciando un deseo Eso perra Bailoteo Me clavo con un meteo Eso perro Nardeo Saciando un deseo Eso perra Bailoteo Mi gata ganta el sin miedo La que conmigo es a fuego Bloca con el rebuleo Y campea por lo de ella Porque sabe que es caradero Bailoteo Mi gata ganta el sin miedo La que conmigo es a fuego Bloca con el rebuleo Y campea por lo de ella Porque sabe que es caradero Suave Nacito La que conmigo es un pesante Verdad que nadie Como yo Yo Día Día Casi Casi Yo Día Y Día Día Cuando suele crecerse, que no es mi tan bueno, sopa defenderse. ¡Qué pavo! Bailala, niña cagante sin miedo. La que conmigo. La que conmigo es a fuego. Loca con el revuleo y campeamos lo de ella porque sabe que la veo. Bailala, niña cagante sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el revuleo y campeamos lo de ella porque sabe que la veo. La que conmigo está con los penados en el banchi. La mía me tiene loco con la ropa de Versace. Bailala, niña cagante sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el revuleo y campeamos lo de ella porque sabe que la veo. Bailala, niña cagante sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el revuleo y campeamos lo de ella porque sabe que la veo. Bailala, niña cagante sin miedo. Recordando, jueves clásico. Bailala, niña cagante sin miedo. 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 Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Tú y yo mirándonos, deseándonos Provocándonos, los dos buscándonos Matándonos, maquinándonos Besándonos Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Tú y yo mirándonos, deseándonos Provocándonos, los dos buscándonos Matándonos, maquinándonos Besándonos Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Hoy si nos vamos hasta abajo Hoy no estoy pa' cleca Dile a tu novio que ando con los rompediscotecas Que me da hoy nos damos pa' beca Hoy si se va a joder la bicicleta y le picheo Pues lleva a buen brazo pa' ver si bate roleta Si sigues manoteando nos respeta Que si está borrecido Que se compra una escobeda Y que se vuele la chabela Entre tú y yo Dile William Bailando Compa Sudando Tranquila Tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Sácala Dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Dale, sácala Mano arriba Dale, úsala Sin miedo No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran Dale, sony, cambie Que mis perros tienen hambre Si les da calambre El R0 lampe Ustedes no son bravos Lloran melones con el cabo Dile, me encanta Que yo sigo haciendo chingos Tu ruleco Ustedes toqueriando Son barruetos Papi, para la cola No hay chalecos Esto, wey, ole O te sacamos guacamole Cien con las pistoles Cien con los de caracoles No me descontroles O te vacío Todo el treitole Con los que rocaron Terminaron para coles Viste como estos calos de mola Todos estos roncan Y ninguno puede con la mole Sácala Dale, úsala No le tengas miedo Fantástico Papi, tú nunca vas a pedir mi nombre Yo soy tu pesadilla Primero que se vuelan Que te moquea El que lo pone como el crea El que le frontea Y le fichea Con los ojitos colorados El negrito le campea Súbele en la campita Pa' que vea Los que lejitos me miran Y me tiran Son cosas mías Busquen su vida Y aunque compiren De que dominan Ustedes to' mi amiga Sácala Dale, úsala No le tengas miedo Si esto es donde voy Primero que se cuena el miedo Consigue un pasaco Pa' meterle bet Doble un fuerte el tabaco Repárense para el atraco Llego el lirica el barraco En el disco de los nuevos tabacos Bambino, bajarle escoba La draculaza, pecaoba Vamos a darle fuego A tanta mafia baba Acogieron a equivocar Con el que canta Batroba Y ahora los papi Los pasé En el baúl de un nova El hombre clave Cazando en la nave Que se tranquen bajo llave Es un peligro Que ande junto dobleu Con el foe Tú sabes todo Claro, dos a los pares En el lomo No me roquen Cuando me lo como Dando al que se tire Lo que hay en plomo Y le traigo el homo Y así somos Dándole mi bucheto a estos palomos Lo que es mío lo tomo Y el que se bloque con el full lo tomo Yo vengo desde que corren los mumos 24 en cromo Y el de la torta Buenas noches Se reporta desde el lugar de los hechos El único rapero con derecho A decir que soy el más completo Prospecto de este negocio Por completo Por como canto Bailo Me gustó mi proyecto Mi nota molesto Es el efecto Con todo Lo que me han echado lodo Como se han dejado de leer Estoy dando de todo A fin de cuentas Que falta me hace bobo Si como tú me dices Pa los números Hablan por sí solo Yo nunca he tratado De pasarte el rollo Solo trabajo Y te dan cuenta Por ti solo Solo trabajo Y te dan cuenta Por ti solo Yo amo Dale Que tú sabes que es Déjale caer Tu el pez De la ley Como hacer por el expreso Déjale caer Tu el pez Dale Pa que le reviste Los sesos Déjale caer Tu el pez Pa los enemigos Plopi Pa la gata Beso Déjale caer Tu el pez Por eso Es que estén de preso No me dos sesos Maiko Tu el pez Y eso te activa Te pone agresiva Yo amo Te coge Te jala Y te tira Te tumba El piquete Yo amo Sabes eso Tú tienes un queso Pa hacer que te agriete Y yo tengo Con verte Que le metes Con tu el pez Por eso Dejale caer Tu el pez Yo amo Dale Que tú sabes que es Dejale caer Tu el pez De la ley Como hacer por el expreso Dejale caer Tu el pez Dale Pa que le revente Lo el pez Dejale caer Tu el pez Pa los enemigos Plopi Pa la gata Beso Dejale caer Tu el pez Stop 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 Ta calentándote Yo calentándome Du dices que tú eres brave Solo quiero ver Sigue bailando Sigue bailándome Sigue acutándome Que te voy a pegar de enduro Contra la pared Ta calentándote Yo calentándome Tu dices que tú eres brave Solo quiero ver Sigue bailando Sigue acompañarme Que te voy a pegar El penduro Contra la pared ò Alex ¡Alex! ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¡Todo el mundo conmigo! ¡Todo el mundo! 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 En la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tires Quiero verte su tonto como quieras En la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tires Quiero verte su tonto como quieras ¡ة! Pe? Tra tra Y de esa muchacha cuando la vas desnuda como dice... Y es que yo quiero la combi completa Yo quiero la combi completa Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que ve, 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 ve Toma, toma Dice esa muchacha cuando la voz es nuda Como dice que ve, ve, ve Dice esa muchacha cuando ¿Dónde está la gata? Que lo haga aquí tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora, dale palabra raro con que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora ¿Dónde está la gata que nos habla? Aquí tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos pa'l atico para hacerle cante Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién La que me guste eres ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién Ya la que me guste eres ¿Dónde está la gata que nos habla aquí? Aquí tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos pa'l atico para hacerle cante Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos ¡Métele! ¡Métele! Hagamos el amor con la ropa Chente la pasión de reggae Cuando tu apretara me rosa Y yo a ti te roso a la vez Yo quiero que te quites la ropa Pero tú no quieres Y me dices que falta una cosa Que no lo voy a hacer si no cansa el reggae Hagamos el amor con la ropa Chente la pasión de reggae Cuando tu apretara me rosa Y yo a ti te roso a la vez Yo quiero que te quites la ropa Pero tú no quieres Y me dices que falta una cosa Que no lo voy a hacer si no cansa el reggae Te pongo a trivial Te pongo a trivial Escucha, 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 escucha Esto mi hermano Tienes por aquí Tienes por aquí Tírame el ritmo, tírame el ritmo, quiero más y más, quiero más y más. Tírame el ritmo, tírame el ritmo, quiero más y más, quiero más y más. ¿Dónde están los dos aquí? ¡Vamos! Las Gordas que se duperen con el cumpleaños que nos gustan los dos. Con la mano arriba, con el lugar arriba, con el lugar abajo arriba. Como dice yo. De stereotipo, según los dos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Mamá, mamá! ¡Vamos! ¡Nos llevan a un viernes saludo, cabrón! Live from Vegas. Transmittos en vivo desde Las Vegas, Sin City. ¡Mueves Clásico, gracias por la sintonía! ¡No me olviden de criarnos en las IG Stories y en Alex Sensation. ¡Sing it! Gracias por la sintonía, Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play Worldwide, la música Apple. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I feel love for the first time And I know that it's true I can turn by the look in your eyes Shout out to all the birthday people Siesta de cumpleaños hoy Happy birthday Make sure you leave me those shout outs En los comentarios En la última fotito mía de IG Alex Sensation Jueves Clásico Throwback Thursday TBT Ay Alex Que sensación My dream Is to fly Over the rainbow So high My dream Is to fly Over the rainbow So high My dream is to fly Over the rainbow So high My dream is to fly Over the rainbow So high Everybody hands up Hey Oh Tonight DJ Snake Becinde Habla Alex Sensation Kicking off Maluma Land At Vegas Vamos allá If you want to be on my guest list DM me Ya tu sabes Tonight Esta noche Alex Sensation Rise up And don't fall in town Again Rise up Long time I broke the chase I tried to fly A while So high Direction sky I tried to fly A while So high Direction sky 1, 2, 3 Black girls rock Taking you back Taking you back Hard to break Some promises I've had more Than my share I'm tired of giving My love And getting nowhere Nowhere What I need Is somebody To really help I really need A lover A lover That wants to be there It's been so long Since I've touched A holding hand I can't put my love On the line That I hope You understand So baby If you want me You've got to Show me love Words are so easy To say A lie You've got to Show me love Yeah Give it up For crystal water She wakes up early Every morning Just to do her hair Now Because she cares Your Her day I wouldn't be right Without her makeup She's never had a makeup She's just like you and me But she's homeless She's homeless As she stands there Singing for money Na da dee na do da Na da dee la do da Na da dee la do da La la dee, la la, la la dee, la la, la la dee, la la In my sleep I see her begging, reaching for leaves Although the party's not mine, I ask out why, not why She's just like you and me, but she's homeless, she's homeless And she's dancing, singing for money La la dee, la la dee, la 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 dee, la 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 dee, la 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 Switch up, freestyle, flashbacks Estamos recordando Throwback Thursday TVT, Jueve Clásico Broadcasting Live desde Vegas, gracias por la sintonía Buenas tardes, buen provecho One, two, three Riding high In the morning and the night Feeling low Never knowing where you'll fall Hypnotized Nothing can make you feel the way No way out Now you're trapped and can't go back Why couldn't you come to me Knowing I'll be there for you Is love so strong, why can't you turn around And look for me, my baby I love you Everybody sing Don't do the things you do I'm falling angel My heart with love Make your body turn away So give it up, baby Alex Sensation As I sat by my window Just speaking of you The pain and deception Which broke my heart too But now that I see that You're not loving me Your baby can't see Just what you do to me Crying over you Is all I can do When you love someone new I'm crying over you You led me to believe that All your love is new But now you're seeing someone new And I'm crying over you Crying over you That's why I'm crying Over Crying over you That's why I'm crying Over you Tears on my window All all because of you But now the time has come To find somebody new I'm looking for someone to Wipe away the tears Someone to love me While you're not here Crying over you That's why That's why I'm crying Over Crying over you That's why I'm crying Freestyle Flashbacks We're remembering Throwback Thursday Jueves Clásico Giving tickets to see Carol G Bad Bunny Stadium Concerts Ballets for the last Missions of Wizzy Millandale And the Salsa Festival En Miami Comunícate conmigo Toll Free Anywhere in the U.S. 1-800-315-9790 There's no one who could ever love me Like you love me Mommy I remember how it used to be There was no strong enough Hi, Alex Every night Every night I think As time just turns us by But I left your love And how it made me cry Now that I find I don't know what to do My life feels so empty So empty Alone Without Without you Without you Without you I don't know what I'll do Without you Girl Without you My love is in your hands There's nothing left to live for There's nothing left to do Without you Alex Sensation Hot steamy night alone I wait for you Cold fritter morning alone And I cry for you And when you finally call You cloak your moves in the shadows Those days and nights I was good to you They must not have meant Very much to you Damn The night I needed you Almost My cries fell on deaf ears And I'm running so hard To find it And I'm running so fast And I'm telling you now To leave me Our romance cannot last And if someday I need to see you I'll come back from the past I'll come back and find you I'll never leave you now Alex Sensation Taking you back Throwback Thursday Jueves Clásico Live from Vegas I, Alex I'm on fire My emotions won't solve me You vowed to love me Is that all about you Keep Your smile is so tender You're not beside Your sweet surrender Your touch is so pleasing Makes me warm inside Makes me feel I'm alive And I can't resist Your heavenly bliss Your magic concealed in your tears You must realize What I see in your eyes Takes me beyond the skies Sing it! Silent morning Silent morning I wake up and you're not by my side Silent morning You know how hard I try Silent morning They say a man's not supposed to cry Silent morning Tell me why Why did your love have to be alive Why did your love have to be alive? Why I don't go over to your place? Why I don't go over to your place Cause I'm not too sure about how you feel So I'd rather go with my own space And I know and you know that if we get together Emotions will go to work And I may do something I might regret the next day And end of her Oh, I don't know The place to be I'm so afraid of when I see you I wonder if I take you home Would you do me in love, baby? Because I need you tonight I wonder if I take you home Would you still be in love, baby? Because I need you tonight Oh, oh Switch up Alex Sensation Good vibes only, good vibes Throwback Thursday, Jueves Classico What you find, girl What you feel, girl What you feel, girl To be real I, Alex What you find, girl I think I love you What you feel, girl And I need you What you know, girl To be real What you feel, girl 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 To be real Moonwalk Throwback Thursday Jueves Classico Alex Sensation 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 Alex Sensation